Hola, hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero se me encuentren muy bien, por la gracia y misericordia de Dios, pues mis hermosuras en esta ocasión, pues ya saben, siempre les traigo un video de limpieza a la semana y pues este día se llegó, pues les voy a estar traiendo limpieza de mi sala, comedor y cocina, pues a empezar se ha dicho. Pues lo primero que voy a estar haciendo es recogiendo todo lo que no va acá, botes vacíos de agua, juguetes, lo que sea, voy a estar recogiendo y poniéndolo en su lugar. Mis hermosuras, si les dieron play a este video y es de su agrado este tipo de video, les invito a que se suscriban, que me regalen un like y que me dejen sus comentarios para leerlos. Si es de su agrado este tipo de videos y así sigo yo haciéndolo con mucho gusto porque a mí me encanta la verdad hacer este tipo de videos, me gusta bastante hacer la limpieza. Y pues acá les seguimos mis hermosuras, aquí estoy sacudiendo los muebles, arreglando los cojines como van y todo eso, pero les mostré en el sofá grande, verdad que hay una mancha así como, creo que fue como un jugo que dejó caer el niño y lo voy a estar limpiando porque se mira feo. Pero antes de todo, ustedes saben que siempre me gusta barrer y por si hay polvito que se levante, pues me gusta siempre barrer y después limpiar con un trapito, con el líquido que utilice y todo eso porque, como les he dicho, yo siento que si limpio primero los muebles y todo eso y luego barro, siento como que siempre queda el polvo que se ha levantado así. Aunque no hay mucho polvo, pero pues yo así siento de que siempre cae polvito cuando barro ya de último. Ahí me disculpan que allá sale mi criatura en paños menores, pero es que estaba haciendo una enorme calor que vieran. Pues acá les seguimos, a mí me gusta, bueno en esta ocasión los muebles no los voy a estar despegando de la pared porque siempre saben de que yo siempre los muevo para barrer, pero un día anterior el niño había tirado, bueno no fue que lo tiró, se le cayó unas galletas por la parte de atrás, entonces lo estuve despegando el mueble y lo estuve limpiando, por eso no lo hice porque estaba limpio. Pues acá, como ven estoy sacando la mancha de jugo que había aquí en el mueble y lo que le estuve poniendo fue vinagre blanco con mitad agua y mitad vinagre con una gotita de jabón. Yo siempre, en este botecito es lo que ando siempre me gusta mucho el vinagre utilizarlo en la limpieza. ¡Suscríbete al canal! Pues mi hermosura espero y se estén motivando conmigo o si no pues que se sienten relajadas con un tecito, un cafecito, lo que sea y luego se me motivan. Pues como les digo yo no les digo que limpien igual que mí, yo simplemente les traigo estos videos de motivación para que se me motiven y les digo para que se me motiven porque yo soy una de ellas. Pues a veces cuando tengo pereza que no quiero hacer nada pues pongo un videito de estos y ya como que me echan gasolina y para arriba. Saben yo estos videos los hago los lunes porque los lunes es cuando la casa amanece patas arriba como quien dice porque yo el domingo prácticamente casi no me gusta hacer nada. Lo más que hago es desayuno y por si estoy de buenas hago almuerzo porque es que ay no es que pereza toda la semana cocinando y ya el domingo como que ya el domingo quiere uno como que lo consientan a uno como que lo inviten a comer a un ladito o no sé qué. Pero pues como que ya el domingo me lo quiero dar de vaca yo, de vacaciones. Acá mis hermosuras me van a ver limpiando siempre con vinagre blanco yo y cuando no tengo el vinagre blanco el que uso es el pain sol porque el pain sol despega mucho la grasa también y deja bien brillosita las cosas y todo eso. Y aquí para el espejo lo que uso es el vinagre también porque es igual, hace el mismo trabajo que el windex entonces me gusta mucho. Gracias por ver el video. Acá voy a estar limpiando la puerta, me gusta limpiarla porque como ven es blanca y se le pega mucho el polvo. Le voy a estar mostrando unas rayas que hizo mi niño con un lápiz. Le voy a estar mostrando que con vinagre se lo estuve quitando yo fácilmente, se quitó sin necesidad de otro producto. Le voy a estar muy fresco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá pues ya terminé la sala de sacudirla, ahora me toca trapearla y como vieron le estuve poniendo vinagre a el agua porque yo siempre la primer pasada siempre le pongo un poquito de cloro cuando no tengo vinagre, al tener vinagre yo prefiero utilizar el vinagre y cuando no tengo vinagre pues obvio uso el cloro como les digo porque me gusta ponerle siempre a la primer pasada para que quede desinfectado el piso y que quede bien limpiecito fuera de toda cosita ahí como bacterias y todo eso y siempre trapeo con agua caliente también aprovechando que tengo este trapeador y acá les muestro el resultado como estuvo quedando de limpiecito, vean el piso este quedó bien limpiecito, brillosito, está todo limpio, oliendo delicioso la segunda pasada no se las grabé porque pues ya es algo normal y la segunda pasada siempre se la paso con piso o si no con fabuloso para que quede oliendo delicioso y así es como estuvo quedando mis hermosuras, espero se estén motivando conmigo, que les guste este tipo de videos como les digo déjenmelo saber en los comentarios si les gusta para yo seguir motivándome haciéndole este tipo de videos para que también ustedes se motiven conmigo y pues vean lo bonita que ha estado quedando la sala, bien limpiecita me encanta ver la casa así cuando está limpiecita la verdad que sí y ahora les seguimos con la cocina y acá les muestro el desastrillo que tengo acá en la cocina como les he dicho yo el lunes, el domingo no hago nada pero la cocina siempre la aseo estos trastes son del desayuno que yo siempre me levanto a hacerle lunch a mi esposo y ven ensucio muchos trastes pero bueno así como los ensucio los lavo y todo eso aquí voy a estar retirando todo lo que es basura, lo voy a estar poniendo en el basurero los trastes me gusta siempre halarlos cerca del lavamanos para así alcanzarlos rápidamente y lavarlos todo rápido voy a estar guardando cosas que no van acá también, voy a estarlas ubicando donde van y ya van a ver que vamos a estar dejando esta cocina pero clean, clean, brillante de limpia de la cocina Gracias por ver el video. Y acá ya vamos a la lavadera de trastes y vean estuve lavando primero esta parte de lavamanos para ir poniendo los trastes limpios y vean que brillosita que bonito se mira y saben solo le estuve poniendo vinagre y vean que bonito se mira de brillos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.